Bueno, aquí hemos llegado ya a la cascada de la Ferrencia, el Club de Montañagas, Ciudad de León. Mirad qué pasada, eh. Mirad qué pasada, eh. Mirad, eh. Guau. Está bonito esto. Bonito, bonito, bonito. ¡Albert! ¡Vale! Pues nada, desde aquí, desde la cascada del Pozo de la Ferrencia para el Club de Montañagas, Ciudad de León. ¡Uli! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!